Señores, aquí estamos preparadas para vivir una aventura inolvidable. OnDirect TV realiza su último vuelo por la tercera temporada de Latin Angel Special, final de temporada. Estoy bailando con mi amiga. Captura los momentos. Dexter. Y déjate llevar por la belleza de sus aventuras. Súbase en nuestras alas. ¡Ya volamos! Latin Angel Special, final de temporada. En exclusiva OnDirect TV. En exclusiva OnDirect TV.